Extraño todo aquello que era mío La rosa de tu boca con su frío Extraño todo aquello que era amor La rosa de tu boca y su calor Extraño tu sonrisa reclinada Extraño tus suspiros en mi almohada Después de haber tenido tu calor Después de haberte dado tanto amor Extraño en las cosas que yo miro Extraño en el aire que respiro Extraño tu boca enamorada Extraño tu voz apasionada Después de haber tenido tu calor Después de haberte dado tanto amor Extraño en las cosas que yo miro Extraño en las cosas que yo miro Extraño en el aire que respiro Extraño tu boca enamorada Extraño tu voz apasionada Después de haber tenido tu calor Después de haberte dado tanto amor Después de haber tenido tu calor Después de haber tenido tu calor Después de haber tenido tu calor Tanto amor ¡Gracias!